Hola, qué tal muchachos, y atención que en voz oficial de un miembro de la Junta Directiva del Deportivo Cali, el doctor Lozada, le acaba de manifestar a Zona Libre de Humo que sí hay un inversionista para el cuadro verde y blanco. Un inversionista que pondría 60 millones de dólares adquiriendo el 80% del Deportivo Cali. La institución como tal, que no tiene dueño, se quedaría con el 20%. El 80% pasaría a este inversionista, de los cuales 40 millones de dólares serían para pagar la deuda, para pagar todo lo deudado, y 20 millones de esos dólares que restarían serían para inversión en el cuadro deportivo Cali. Esa es la noticia. Que ahora sí, oficialmente, alguien diferente al doctor Mena, presidente del cuadro verde y blanco, ha manifestado que sí vio sobre el papel, que sí conoce el inversionista, que llegaría a obtener, repito, el 80% del Deportivo Cali. 40 maracas para pagar la deuda y 20 maracas para invertir en el cuadro verde y blanco. Pregunta que hice yo el día de ayer en Zona Libre de Humo. Si van a comprar el Cali, invierten una plata y el resto de plata, ¿para quién carajo es? Ahora, tengo una inquietud y ustedes me van a ayudar porque matemáticamente no me cuadra algo. Si una persona compra el 80% de un equipo en 60 millones de dólares, 40 millones de dólares le mete a la deuda y 20 millones son para invertir, entonces esta persona pone 20 y automáticamente recupera los 20 porque los está invirtiendo, o sea que no puso, no pagó nada porque no hay un dueño sino que invirtió. ¿Esto hay cómo? Cuando está usted viendo el chavo del 8 que no entiende algo, si usted me puede explicar mejor, porque si no hay dueño en el Deportivo Cali, esos 20 restantes van a invertirlos, ¿en qué? Si se supone que cuando usted compra algo, si usted compra una panadería o usted compra la vitrina, lo que tiene que hacer es ir a comprar pan, pero con otra plata, no con la plata que le dio al dueño de la panadería, donde no hay dueño, pero hay una deuda, ahí hasta ahí la entiendo. Bien, el otro 20% que queda para el Deportivo Cali, ¿a quién le pertenece? ¿A qué miembros de la junta directiva? ¿A qué miembros o a los asociados? ¿O a la vaina llamada Deportivo Cali, Asociación Deportivo Cali? No sé, hay que tener claridad en este punto. Además, ha dicho que un enganche por izquierda traería el cuadro verde y blanco, que hoy van a tratar al máximo de poder llegar a un acuerdo con la gente de Llaneros para obtener al chico Ospina. Y que ya, esta mañana vimos la foto, está Teo Gutiérrez en los exámenes médicos, vimos que Castilla y Chino ya está comenzando a hacer su trabajo, o sea que el cuadro verde y blanco se pone al punto. Para mí la gran noticia es, ah, y dijo algo, que el mexicano, que se sí sentaron con el mexicano, que el mexicano hizo un giro de 10 millones, de 10 maracas, que no existían, no estaban. Pero algunos se enojaron con nosotros porque, casualmente en una entrevista nos dimos cuenta de que había algo de carretilla en todo el asunto. Bien, que sea lo mejor para el Deportivo Cali, que sea lo mejor para los dos equipos de la ciudad de Cali, como para el Deportivo Cali y como para el América. Ustedes como hinchas, discutan, hagan lo que quieran, sin pelear, sin violencia, sin agresiones, sin quitarle la vida a nadie, mámense gallo, jódense la vida, mámense gallo a mí, mámense gallo a ustedes, toda esta vaina, sin violencia, sin nada de eso. Pero lo que yo quiero es que tanto al Cali como el América les vaya muy bien. Es lo único, es lo único. La Plaza de Cali merece dos equipos competitivamente arriba. Ahí está la noticia, señores. Un abrazo.